Dime que tan dura puede ser la vida de un humano Si eres un boxeador fracasado de último plano Creo que nunca te subestime un peso pesado Que detrás del perdedor hay un semental italiano Que si estás mucho tiempo en un sitio Pues aquel se funde contigo y terminas formando parte de él Asegúrate que sea en el gimnasio de novatos Para una aspiración la lucha por el campeonato Deja de pensar en la forma que otros lo hacen Tienes que pensar en cómo es que tú lo haces Ese michi que te entrena nunca te dejará solo Y más si al frente tienes a un rival como un apolo Nunca me perdonaré si retrocedo Estamos en el ruedo, si el miedo es como el fuego Si lo controlas te dará calor, te mantendrá con vida Pero si no te quemará en su fuerza destructiva Y aunque pierdas por puntos, un golpe siempre engancha Reputación se mancha, es hora de la revancha No subestimes a quien nunca se rinde en pelea Aprendí de mi pasado, será otro el que ahora no queda Si yo puedo cambiar y tú puedes cambiar Todo el mundo puede cambiar para pelear Pero hasta que no empieces a creer en ti lo digas Tú, mi hermano, no tendrás una vida Aguanta mientras avanzas desde el hoy hasta mañana Por más vientos que lleguen, mantén viva tu llama Soportar sin dejar de avanzar, así es como se gana Tú hazme orgulloso porque michi te ama De vez en cuando llega una persona anecdótica Que desafía toda probabilidad y lógica Para cumplir un sueño increíble en esta lona Deberás asegurarte que tú seas esa persona Tienes que probar frente a cualquier objeción Que lo último que envejece en alguien es su corazón Pues nadie te recuerda si es que no tomas acción Lo único que sí recuerdan es tu reputación El que seas millonario no impide que te derrumbas Si la derrota es doble, si por medio hay una tumba Muriendo un ser querido, ahora quien te salvará Vuelve a tus raíces a pelear con Kruberlang Si estás dispuesto a pasar adversarios y paredes Por toda la lucha para llegar donde tú quieres Entonces levanta la mirada para verte Que nadie tiene el derecho de detenerte El único respeto que importa sin egoísmo Es el respeto que tenemos de uno mismo Y porque hay que estar en deuda para ofrecer algo Si rezo será Dios y peleo es contra el diablo Es tu derecho el escuchar tu instinto cada día Más si contra un ruso estás en una guerra fría Roca y leñas cortados soporta el frío helado Es la única manera de enfrentarte a un Iván Drago Tú recuerda de dónde has venido de raíz Tú recuerda lo que te ha costado llegar aquí Si mis brazos te desplomas, esto lo haré por ti Esto va por mi amigo, va por Apolo Kri Nadie le debe nada a nadie por sí mismo El trasfondo es simple, te lo debes a ti mismo No es todo campeón, piensa dos veces antes de irse Si él fue solo un aspirante que se negó a rendirse Si sabes lo que vale, desaparece y permanece Aguanta ese golpe y consigue lo que mereces Seguir cuando tú crees que ya no puedes más Es lo que te hace diferente de los demás No siempre estarás motivado en la tarima Tienes que aprender a cultivar tu disciplina Lo importante no son los golpes que das con cada paso Si no lo que eres capaz de aguantar sin bajar los brazos Un tren en el gimnasio, en la montaña o el asfalto Paso a paso, golpe a golpe, asalto tras asalto Ey, Tommy, no he escuchado la campana La pelea no se acaba hasta que digo que se acaba Una ronda más en la pelea de la vida Da igual si es la tercera, la cuarta va la vencida No hay de que sientas miedo, pero ese es tu regalo Ya sabes lo que tienes que hacer, así que hazlo Recuerda, la mente es tu mejor músculo Sobrecarga progresiva con creencias en dicción Los brazos grandes pueden mover rocas en hazañas Pero las palabras pueden mover montañas No soy la persona más rica ni inteligente Ni la más talentosa ni la más sobresaliente Pero tengo éxito por un simple motivo Porque sigo, sigo, sigo y sigo No sé si eres especial de lo que tú me cuentas Solo tú lo sabrás, pero si lo intentas El tiempo gana a todos, el tiempo es imbatible Pero mientras tanto hay que sacar el ojo del tigre No sé si eres especial de lo que tú me cuentas No sé si eres especial de lo que tú me cuentas Gracias.